El Grupo Teatral La Fruta Fotos del video y locución Mario Manuzzi La obra No hay que llorar de Roberto Cosa Cuenta la reunión de una familia de clase media argentina en los años 70 Tres hijos adultos y las mujeres de dos de ellos En la casa de su anciana madre para festejar su cumpleaños Y que se halla con una repentina dolencia Una situación por demás común pero que tendrá enormes derivaciones Personajes corrientes proyectarán su personalidad, su situación económica Y afectiva a la par de sus pasiones más bajas En fin, sus historias disparadas a partir de una indisposición de la homenajeada Este imponderable sacará a la superficie los pobres intereses personales Incluidos los de la madre Una mujer avara incapaz de comprender las necesidades de sus hijos Dignos herederos de una crianza sin valores Es un retrato agudo de una parte de la clase media argentina Desarrollado a partir de una ingeniosa observación del autor Una familia cuyo lema es No hay que llorar, es decir que hay que fingir Los aspectos y las mezquindades de los personajes Salen a la superficie Y hace que por momentos se vuelvan patéticos De ese patetismo surge el humor Y en otros momentos aparece una crudeza Que nos conecta con un profundo dolor En medio de culpas, reclamos y acusaciones Se encuentran en un viejo mueble documentos importantes Que despertarán una vorágine de ambiciones Empujando a los hermanos a actuar de una manera inesperada Todos los personajes luchan por alcanzar su propio objetivo Muchas veces en desmedro del otro La obra hace una pintura del individualismo argentino Escrita en los años 70 por el autor Su temática mantiene plena vigencia Actualiza a través del absurdo un clásico de nuestro tiempo Roberto Cosa retrata a la clase media desde la familia En un contexto de acciones para lograr objetivos personales Viremos juntos a bailar Será una noche excepcional Podré decirte que te quiero Te quiero Te quiero Hoy te juro que me animo A decirte la verdad Hace mucho que... Caminito que el tiempo ha borrado Que juntos un día nos viste pasar He venido por última vez He venido a contarte mi mal Caminito que entonces estabas Cubiertos de trébol y juncos en flor Una sombra ya pronto serás Una sombra lo mismo que yo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!